Cuando yo canto una luna Todo el mundo escucha Cuando yo canto una luna Todo el mundo escucha Porque tiene ritmo y melodía Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Con mérito y distinción Y un color a loco en mis camiones Brotan frases de mis labios Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Y vamos a comenzar esta fiesta Que de la rumba va va Como agriculta Luba rumba Luba rumba Luba rumba Pero que estamos la maceta Que de la rumba va va Como agriculta Te despíentando para que vengas Lo achamos Oye montiendo así no te quedas Que de la rumba va va Como agriculta La lupa, la lupa, la lupa, la lupa, pero que como abrieta. Es la lupa mamá, como abrieta. Oye, vengan conmigo, venimos a abarachar, y el que no sepa que aprenda. Es la lupa mamá, como abrieta. Oye, se abraza mi ritmo pa' gozar, oye, búntate si no te queda. Es la lupa mamá, como abrieta. La lupa, la lupa, la lupa, la lupa, pero que como abrieta. Es la lupa mamá, como abrieta. Que todo el mundo en la noche sea abrieta, sin mi lupa, así que fuera. La lupa, la lupa, la lupa, la lupa, la lupa, la lupa, pero que como abrieta. Cómo aprendas mamá Le rumba, le rumba y le rumba Cómo aprendas mamá Oye, mira, te estoy invitando a la fiesta Cómo aprendas mamá Cómo aprendas Cómo aprendas Y para los músculos cuando vayas en la cabeza Cómo aprendas mamá Para que veas, para que veas, para que veas Cómo aprendas mamá En las noches se formará la fiesta Cómo aprendas mamá El que no sepa que aprendas El que no sepa que aprendas Cómo aprendas mamá Mamá, sí, mira, te estoy invitando Cómo aprendas mamá Y para los músculos cuando vayas una docena Cómo aprendas mamá Oye, mamacita, cómo aprendas Cómo aprendas mamá 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!